David Green ¿Qué haces aquí? No te has olvidado de mí Claro que no Te estamos enjuiciando El abogado falso Soy más que eso y lo sabes ¿De qué estás hablando? Me contrataste porque soy listo Lo que no sabes es que tengo memoria fotográfica Eso significa Tengo el número de tu licencia de hace siete años memorizada No es que importe Porque también hice una copia Hice una copia de tu licencia Hice una copia de todos mis clientes Eso no prueba nada Tal vez no Pero también recuerdo cada respuesta que escribí Para las 104 preguntas Si eso no es prueba, no sé qué es ¿Qué quieres? Pruebas de que Gibbs presiona al decano de Columbia Para expulsar a Rachel Sain No puedo hacer eso Claro que sí Sí, fueron a la facultad juntos En la conexión Circunstancial, registro público No es suficiente Si me atrapan, mi carrera en la oficina del fiscal Se termina Si le doy lo que tengo al fiscal Tu carrera como abogado termina Si haces eso, te estarás inculpando Tal vez no te diste cuenta, idiota Pero ya estoy en juicio Y ahora están atacando a la mujer que amo Y la verdad, no mereces ejercer leyes Tal vez tampoco yo Pero ella sí Y créeme Cuando se resume a esto La verdad no me interesa Que pase conmigo o contigo ¿Y si no puedo encontrar lo que estás buscando? David, no sé si para aprobar el examen de admisión tenías la inteligencia Pero estoy seguro de que puedes hacer esto ¿Qué es eso? Lo que vas a firmar Dice que retirarás un cargo por enjuiciamiento malicioso a cambio de que admita un delito sancionable Sí, para que dejes en paz a Rachel Zane Esto es un juego No Y tampoco hacer que el decano de Columbia haga tu trabajo, sucio No tengo idea de qué hablas Sabes exactamente de qué hablamos Y si no quieres que el mundo sepa que intimidaste a una testigo al coludirte con tu amigo de la facultad Firmarás eso No tiene ni la mínima prueba de que le pedí a alguien que hiciera eso Sé que te enviaron información de que hice el examen para otras personas Y un registro de una llamada de tu oficina al decano de Columbia a los 10 minutos Eso no es prueba de nada Es prueba suficiente para demandar al decano Herrick por cada centavo ¿Crees que cuando hagamos la deposición no va a confesar? ¿Te crees muy listo, cierto? Lo suficiente para acabar con un fiscal Si lo hicimos aquí, ¿qué te hace creer que no podemos hacerlo en la corte? En la corte no se tratan estas estupideces, sino hechos Y el hecho es que no eres un maldito abogado ¿Qué sigues haciendo aquí? Tenemos un juicio en una semana Si quiero encontrar algo en mi defensa, necesito continuar ¿Tu defensa? Sí, mi defensa Estás diciendo lo que creo porque hay una expresión para eso Dice que si lo consideras eres un tonto ¿Lo escuchaste? Dijo que el hecho es que no soy un maldito abogado La única forma de cambiar ese hecho es que un jurado me vea siendo un abogado Si lo intentas, solo verás a un hombre yendo a prisión Es mentira, puedo enfrentarla Nunca en tu vida has estado en un juicio criminal, Mike ¿Y cuándo fue la última vez que tú sí? ¿Hace cuántos años fue? No puedo creerlo, ¿crees que eres mejor que yo? No se trata de quien sea mejor, sino de quien es mejor para este caso Mi vida está en riesgo, si yo caigo por mi decisión, lo aceptaré Si caigo por la tuya, no lo haré Esta no es solo tu vida, es la vida de todos Como dije, es mi decisión y ya la tomé Lamento interrumpir No hemos terminado Terminé de revisar el descubrimiento y hay un problema ¿Cuál es? Hallaron a Trevor